Hola, ¿cómo están? Soy Luz María Liguero, de Piura. Nosotros vamos a estar con las lunas. Estamos muy contentos. Nuestro usuario va a ser guau. Ya saben, los piranos usamos justo esta palabra que significa muchas cosas. Les deseo muchos éxitos y les felicito por esta iniciativa. Fuentes desde ya, con las informaciones de la gente de Piura, de los medios de Piura. Creo que es un paso muy importante el presentante de ustedes.